¡Qué bueno verse! Es presentado por Acer, Pef Alimentos y Cerveza Austral. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso dígamoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por Radio Zeta Punto Sel. Bienvenidos, amigos, amigas, con tertulias, con tertulias, a una nueva edición de ¡Qué bueno verse! Porque lo hemos dicho, en la vida nada mejor que verse. Y hoy me veré con alguien re especial, un gran amigo, un compañero. Hemos tenido, hemos de alguna manera, estado en varias líderes teatrales y hemos hecho muchas cosas bien bonitas también juntos, así que para mí es un agrado tenerlo acá en el programa, porque una de las voces, yo diría, válida, se podría decir, una de las voces válidas del teatro en nuestro país. Hoy, sobre todo en este momento pandémico, quiero saludar nada menos que a un gran amigo, Marcos Albo. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Pato. Muy bien. Muchísimas gracias por esa presentación. Pero espero poder hacerle eco a esa palabra, sobre todo lo de voz válida. Yo creo que sí, que eres una de las voces especializadas. Mira, te voy a recordar algo, Marco, que cuando estaba pensando en la entrevista me acordé. Hace muchos, muchos años, Jenny Cavallo me contó que había un productor que quería hacer teatro, que tenía ganas de hacer cosas teatrales. Qué lindo suena cuando lo contás y tú suena como un cuento casi infantil. Así fue. Me dijo, oye, conozco una persona, me dijo que es un productor que hace cosas, distintas cosas, que es muy bueno como productor, pero le interesa mucho meterse en el teatro. Y eso yo creo, ¿cuántos años habrán pasado desde ese momento ya? Mira, yo me acuerdo que uno de los momentos épicos en este constructo para poder dedicarnos al teatro fue haber visto la obra de un joven dramaturgo y director que se llamaba Un Sofá Esquilado. Bueno, el nombre era bastante más largo, pero retuve El Sofá Esquilado. Y de hecho fui con la Jenny Cavallo a ver esa obra y me voló la cabeza y dije, guau, se pueden hacer cosas increíbles en el teatro. Así que, cuando me gusta de cuándo fue eso, fue exactamente de cuándo estrenaste tú esa obra. No te puedo creer. Tú me contás esa historia, pero a mí no es bonito. Bonito cómo se juntan las cosas y después la vida nos dio la oportunidad de trabajar juntos, de hacer muchas cosas muy interesantes, de darle una profundidad al trabajo, una seriedad, de hacer comedia desde otro punto de vista. Y me parece interesante lo que hay logrado, Marco. Quiero partir con una pregunta. Una vez que tú te metiste a hacer teatro, entraste ya, te convertiste en uno de los productores más importantes, ¿cómo podrías definir el criterio que tú tienes para elegir un trabajo? ¿Por qué haces una obra y no otra? ¿Por qué? Es una súper buena pregunta que no tengo una respuesta. Así que pasemos a la siguiente. Yo creo que tiene una relación directa con poder hacer lo que a mí me gustaría ver. Y no tiene una explicación mucho más allá de eso, en realidad. Yo me sitúo en la producción y como desde la creación artística, desde el espectador. Entonces, quizás, de esa vereda es un poco distinta a la vereda del autor, a la vereda del director, a la vereda del actor. Y a veces ha resultado de que esa misma vereda pasa a tener una validación más masiva porque efectivamente había más gente, al igual que yo, que querían ver eso mismo, en el fondo. Pero, de alguna manera, lo que a mí me gustaba y la oportunidad que se me presentaba era poder presentar en Chile, traer en Chile o crear en Chile algo que me hubiese gustado poder ver. Y eso lo hice en distintos planos también, con el tema de la música, poder de repente... Que en eso me fue bastante más mal. En realidad, yo traía artistas que me hubiese gustado ver, pero éramos tres personas más, entonces perdía plata como loco. Pero, afortunadamente, en el ámbito teatral, éramos más. Éramos más los que queríamos ver cosas parecidas a las que yo quería hacer. Entonces, muchas veces como que me daba el gusto, el lujo de decir, ¿sabes qué? Esta obra creo que quedía maravillosa acá, hecha por tal venco y dirigida por tal director. Y otras que, efectivamente, tenían que ver también con pensar en que funcionarían bien en Chile, pero con una visión distinta. Y ahí fue un poco, yo creo que, parte importante del aporte que hiciste tú, porque habían obras que funcionaban muy bien en Argentina, pero que tenían que ser reinterpretadas al hacerlas acá. Y ahí fue cuando empezamos como esa colaboración bastante virtuosa, que partió, si no me equivoco, con la primera obra fue Leprenom, ¿no, Pato? Leprenom. Lo primero que hicimos fue Leprenom. Y pasó de que Leprenom fue la obra más vista del año, donde empezamos como a dar ciertos golpes de timón, más que en la creación teatral, en el ámbito de la comunicación, de cómo comunicarla para poder captar al público. Y uno de mis intereses principales era poder darle el espacio a los actores para que actúan, a los directores para que dirijan, y a los dramaturgos para que escriban. Y no se tengan que meter en la producción, que era una de las cosas que probablemente pasaba mucho antes, cuando yo no estaba metido en el teatro y lo veía desde afuera, que veía que el director estaba fuera de la sala, viendo el corte ticket incluso. Entonces, como que tratamos de implementar este sistema de producción, donde cada uno estuviera como su nicho, y dijera ya, yo me dedico a la producción, yo me dedico a la dirección, yo me dedico a actuar. Y creo que eso fue un fenómeno bastante virtuoso, en el sentido de que logramos que cada uno pudiera dar un poco lo mejor de sí mismo, y no estuviera limitado después en otro tipo de decisiones. No sé si tú lo viviste así desde adentro. Oye, y bajo ese criterio, ¿tú sentís que, digamos, The Code Company aportó desde ese punto de vista a cambiar la mirada también de la producción, de cómo producir teatro en este país? ¿O aportó...? Yo creo que hay quizá una contribución en un granito de arena. Yo, desde el ámbito teatral, evidentemente, soy un extranjero en el teatro, en el mundo. Y en ese sentido, no nos podría dar cátedra de cómo era el teatro antes, cómo fue durante y cómo va a ser después. Pero sí lo veía como espectador. Y como espectador me daba esa sensación de que efectivamente había como un modelo de producción que, primero, éramos todos, hacíamos de todo. Y, segundo, como que el espectador era un resultado final, en el fondo, como que... Y que probablemente sigue existiendo, y me parece bien que existe, en el fondo, de que hay una mirada más del autor, y que quiero contar esta historia y me aluno en que la vea. Y desde el punto de vista de la producción ejecutiva, como lo hemos querido visualizar nosotros, queremos que se autofinance y que tenga este círculo virtuoso, en el fondo, donde todos pueden dar lo mejor de sí mismos, pero al mismo tiempo preocuparnos de que el espectador también tenga la mejor experiencia teatral. Y yo creo que en ese sentido... Me pasó el principio cuando usted nos decía, no, ese modelo no funciona en Chile. Entonces, cuando nos decían que ese modelo no funcionaba en Chile, para mí, adentro, lo primero pensaba es como, bueno, entonces, en algún momento lo tienen que haber probado y no funcionó. Entonces, veamos si es que lo podemos reconvertir de alguna manera. Y, bueno, nos costó muchísimo partir, en verdad. Porque la primera obra que nosotros hicimos se llamó Un Dios Salvaje. De acuerdo. Y costó todo. Costó todo. Costó que nos dieran los derechos para poder representarla en Chile. Porque lo primero que nos decían, en ese caso eran los argentinos, que eran los dueños de los derechos para toda Latinoamérica. Me decían, bueno, ¿qué obras han hecho ustedes? Ninguna. Entonces, básicamente era como, bueno, si no he hecho ninguna no te puedo dar esta. Entonces, bueno, si no me da esta, ¿cómo voy a hacer alguna? Para después poder decirte que he hecho alguna. Y una vez que tuvimos los derechos, que fue una pelea de varios meses, hasta llegar a alargarse el año, pasó el tema de convocar actores. Entonces, llamábamos a los actores. Y aquí también tiene que ver un poco con pecar de inocente o de ingenuo. Porque llamamos primero al elenco y después al director. Entonces, el elenco decía, bueno, ¿y quién dirige? Bueno, no sabemos todavía. Y ahí me cortaba el teléfono de una. Entonces, fue súper difícil y fue como una especie de emisión imposible y casi como que nos genera de que abandonemos. Y dijo, ya, si esta cuestión es imposible, no la vamos a poder sacar a él. Pero por suerte es ahora... ¿Cómo? Hay que empezar por el director. Empezamos al revés en ese momento, dijimos. Ahora parece que hay que empezar por el director. ¿Cómo la primera pregunta? Logramos convocar al director y luego del director logramos convocar al resto del elenco. Ahora le fue súper bien. Tuvimos una súper buena discusión. Pusimos agentes de prensa, pusimos publicidad, hicimos cantes, hicimos cosas en el fondo que no eran comunes para hacerlas en el teatro. O sea, sacar una página completa en el Mercurio para publicar una obra. Todo el mundo nos decía, es una locura. O sea, no se justifica por ningún lado. Pero de alguna manera queríamos ver como ese golpe cátedra de decir, bueno, estamos entrando acá, aunque perdamos plata, queremos hacer unas cosas distintas. Y eso nos sirvió sobre todo para poder después seguir adelante. Entonces, cuando hicimos la segunda obra, ya no fue tan difícil conseguir los derechos y no fue tan difícil convocar al elenco. Y de ahí en adelante, la verdad es que fue cada vez más sencillo en el sentido de que ya había unas relaciones creadas y ya había una experiencia previa. Entonces, logramos hacer, si no me equivoco, más de 25 horas en 6 años. Oye, es verdad que se plasmó una manera de hacer teatro que es bien distinta. pero eso de que el actor corte el ticket y todo eso son cosas que seguramente nunca se van a perder porque son parte un poco de la idiosincrasia o cierta precariedad que tiene el teatro, al menos en este país, como ente cultural, digo yo, que tal vez hay gente que igual le gusta sentir esa sensación de que está barriendo, que está limpiando, que está corriendo, que está corriendo la silla, que está acomodando. Es una sensación igual, tal vez mucho más cercana al teatro independiente. Porque yo me acuerdo, cuando trabajé contigo, me acuerdo al menos de sentir cierta sensación de que, entre comillas, que me había me había ido como para el teatro comercial. No sé si me entendí. Sí, esa distinción todavía no logro entenderla muy bien a dónde está la línea del teatro comercial. No sé si tiene que ver con el resultado, con la sala, con el texto, con el elenco, porque nos ha pasado, por ejemplo, de que una obra que nosotros pensamos que era absolutamente comercial tenía transformándose en una obra como más de culto, una obra que era completamente de culto se convirtió en una obra comercial. Entonces, por ejemplo, cuando nos enfrentábamos, claro, a que hacíamos bajo terapia, por ejemplo, el Teatro Mori era una obra comercial, pero si hacíamos Sunset Leather en la Católica que tenía el mismo, o sea, el mismo equipo de producción detrás, pero en una sala en tinta y con un elenco distinto, pero que le fue tan bien a nivel de público como el otro, pasaba a ser teatro de autor. Pero, pero, caché como que todavía me cuesta un poco entender esa línea de gris de cuándo pasa a ser teatro comercial y cuándo no, porque no tiene que ver necesariamente con el productor o con el equipo de producción, no tiene que ver necesariamente con la sala, no tiene que ver necesariamente con el texto, porque si el mismo Sunset Limiter no hubiese hecho el partido en Mori para que Downpool hubiese sido mucho más clara para la gente la definición de teatro comercial. Ahora, con respecto a lo que tú decías al principio, sí, yo creo que hay un romanticismo en el teatro de poder generar esto de hacer las toas, ¿verdad? De cortar el ticket, barrer el escenario, actuar y después saludar al público y estar dando las cuñas a la prensa. Pero también me parece que si bien no hay que perder eso porque uno lo hace en el fondo con las ganas de hacerlo, ¿verdad? El tema es cuando uno lo hace sin tener la opción de no tener que hacerlo. O sea, yo me imagino que hay muchos directores y actores que en verdad no tienen ganas de estar pensando en el corte ticket ni viendo la ficha ni conversando con la radio ni produciendo la escenografía. Claro. Entonces, de repente quizás hay proyectos que son más propios en los que uno dice bueno, este es mi hijo y yo quiero estar en todas las de mi hijo y hay otros proyectos en los que uno está más porque le gustó el proyecto o porque tiene una necesidad distinta para afectar el proyecto. Sí, me parece interesante esa salvedad casi con Sunset Limited que o hay otras obras como El mismo Padre que es una obra más de autor que lograron también un éxito increíble. Me parece que al final el beneficiado del público mientras más gente lo vea siempre va a ser mejor para los actores va a ser mejor para el equipo técnico va a ser para todos mejor y ese tal vez ese romanticismo que pues tenemos y que yo muchos meses también lo he tenido por el teatro que uno tiende a tal vez a entender las cosas desde otro lugar y decir oh voy a ser un teatro comercial el otro día en el programa hagamos un piloto estaba entrevistando así a la pasada estábamos hablando con una actriz y ella me dice ah pero si te había ganado plata haciendo teatro y yo le dije no así como plata plata no pero es como una sensación rara en Miami así no claro realmente lo he ganado el problema es que tiene muchas de las artes probablemente es que muchas personas no pueden vivir exclusivamente de su oficio de su arte y tenés que lograr hacer otras cosas entonces me parece que si el teatro comercial de alguna manera logra también pagar los sueldos en el fondo y lograr un sistema de poder cubrir los costos necesarios en el fondo para poder dedicarte a tu arte bienvenido al teatro comercial independiente de la etiqueta que tenga y que eso te permita decir ya sabes que me acuerdo de una entrevista que alguna vez le vi a George Clooney que él decía bueno yo hago una película para el público y una película para mí y la para el público es una película que tú sabís que es cine comercial en el fondo y la que es para mí es independiente entonces un cuento que está muy bueno de poder generar ese equilibrio tanto del actor del autor del director de decir sabes que voy a hacer una obra independiente y ahí voy a estar jugando con el romanticismo del corte tí que te contó el tema pero después hago otra que me financie la otra obra que voy a hacer poder ir pensando en cómo se van equilibrando estas fuerzas yo estoy súper a favor de que existan todos los tipos de teatro el teatro independiente el teatro de guerrilla el teatro de donde pasáis ¿cómo se dice? cuando pasáis el sombrero teatro de calle el teatro de gorra me parece que todo ese tipo de teatro tiene que convivir y coexistir y que no uno es mejor que el otro sino que yo creo que entre sí entre todos van abriendo espacios porque probablemente un espectador que tiene menos educación teatral es decir que ha visto menos teatro sea mucho más propenso a partir a través del teatro comercial y el teatro comercial lo haga pasar a otro tipo de teatro como cuando uno habla de las drogas hay drogas de entrada entonces tú entras con la marihuana y después pasas a las drogas más duras bueno quizás el teatro comercial ayuda también a que el público se eduque a través de un teatro que es más masivo y que después te provoque y decírse es que yo quiero algo más o algo o sea con esto que el teatro comercial no puede ser profundo y por eso también pienso en qué obras son comerciales netamente y qué obras son de autor netamente de hecho el ejemplo que tú dabais del padre es una obra que yo creo que por ejemplo si la estrenáramos hoy día después de que se ganó el Oscar a mejor actor de Estados Unidos con la actuación de Anthony Hopkins y que se ganó mejor director o guión o qué sé yo y la estrena ahí en el teatro Mori probablemente inmediatamente cada vez bajo el pite todo de este teatro netamente comercial pero como lo hicimos nosotros hace cuatro o cinco años atrás lo hicimos en la católica parte como teatro de autor entonces como te decía antes como que me cuesta entender muy bien dónde está esa línea y tampoco es necesario tampoco tenerla tan clara como que uno puede ir caminando e irse moviendo de un lado para el otro también ahora también hay una tesis que ojalá todo el teatro sea comercial desde el punto de vista que la gente vaya que la gente llene el teatro que la gente vende que los actores ganen Lucas también ojalá ¿entendés? ese es un tema de fondo que sería para ellos la línea se nos mueve porque si a la obra le va bien vas a ser comercial aunque vaya partido como tanto autor ¿cachai? claro una de las obras más vistas que es la negra Esther obviamente que es una obra de autor que se generó un éxito increíble nosotros como teatro independiente cuando hicimos El Úsar de la Muerte también fue una de las obras más vistas ¿entendés? que son obras muy especiales pero que logran convocar y logran generar esa instancia entre comillas comercial oye se vino la pandemia está ahí con un proceso súper fuerte teatralmente con mucho haciendo una obra tras otra se viene la pandemia y se viene una sensación muy extraña en el medio una una y ahora ¿qué hacemos? una gran pregunta que nos pasó a todos los teatros siguen en un estado de espera que ha sido bien doloroso ¿qué ha significado para ti este último tiempo? porque a partir de este de este nuevo viaje que hacemos nace un nuevo proyecto para The Code Company ¿qué ha significado para ti todo este tiempo? Mira nosotros siempre hemos tratado de buscar la oportunidad en la crisis y nos pasó que cuando nos vimos no fue solamente por la pandemia porque de hecho ya venía un poquito arrastrado de antes con el estallido social nos pasó cuando estábamos en octubre de que los teatros prácticamente entre octubre y noviembre no podían abrir porque tenían protestas afuera me acuerdo de una función en la que yo estaba de público en el mori que recién estaba viendo que está ahí en ¿cómo se llama? en 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 pasó de que una hora lo tuvieron que suspender porque venía una horda de gente y qué sé yo entonces sacaron evacuaron a la gente del teatro entonces ya desde octubre del 2019 que estábamos con problemas para poder estrenar y después se nos vino la pandemia y fue imposible estrenar entonces todos los proyectos que nosotros teníamos planificados para estrenar en el 2020 que eran unos proyectos muy bonitos que los teníamos en carpetas significó efectivamente guardarlo en la carpeta y pensar ok cuando reabran los teatros lo retomaremos pero tampoco nos quisimos quedar los brazos cruzados y decir bueno esperemos hasta que se acabe esta cuestión no más está en nosotros o no está en mí en el fondo y mirar el cielo y decir bueno esperemos hasta que esto pase y ahí fue cuando se nos ocurrió a través de algo que vi en Argentina que en Argentina había un hay un dramaturgo que ahora se me olvidó el nombre que era a quien le habíamos comprado una obra que íbamos a estrenar el 2020 que se llamaba quédate conmigo Lucas y él reaccionó muy rápido a la pandemia lo que hizo fue vender entradas para verlo a él leyendo sus propios cuentos y además tenía un combo en el fondo donde tuve que comprarlo con la pizza con la cerveza con el vino y que se yo entonces te llegaba todo y era una era como una especie de contertulia mientras escuchaba a este dramaturgo leyendo sus cuentos y ahí llamé al Rafa y le dije ¿qué pasa si le hacemos un 2.0 a esto? que no sea un dramaturgo leyendo sus propios cuentos sino que sea con actores que los interpreten y ahí el Rafa como que me dobló la apuesta y me dijo bueno ¿qué pasa si escribimos cuentos que no sean cuentos ya creados sino que sean cuentos realizados y ahí de nuevo vino bueno las tuyas y dos más ¿y qué pasa si no son cuentos si son obras? bueno ¿y qué pasa si son obras y que son más de una persona? y ahí se creó la primera obra que hicimos que se llamaba clase magistral que es un texto que creó el Rafa que tenía tres actores y eran tres actores eran tres personajes en el fondo y me tocó convocar a los actores que los primeros que llamé porque calzaban un poco con el personaje era Lucho Ñeco con el que yo había trabajado ya antes en una obra que se llamaba Rojo y que siempre teníamos ganas de volver a trabajar el culto llamé a Lamparo Noguera que era con quien íbamos a armar una obra para el 2020 que era un monólogo que todavía está ahí en caspera porque ojalá lo podamos hacer apenas para hablar en los teatros y a Gabriel Urzúa que también era con quien íbamos armar un proyecto que íbamos a hacer como el 2.0 de una obra que habíamos hecho un par de años antes y se llamaba Pulmones entonces empecé a hacer esta obra y los tres me dicen pero cómo vamos a hacer teatro por Zoom que es esa hueá entonces les mandé el texto del Rafa y de alguna manera fue como puede ser interesante además la invitación era tenía algo mejor que hacer si no estamos obligados a quedarnos adentro de la casa entonces a lo más resulta como lo de yo y la dejamos hasta ahí nomás pero luego encontramos algo que podemos materializar y poder hacer algo entretenido y poder volver a actuar en el caso de los actores y en el caso de Rafa de estar escribiendo todo el tiempo entonces nos hemos enfrentado a todas las preguntas que tiene como un primer un primer paso no sé un primer proyecto bueno y punto cobramos por esto quién va a haber cuánto tiene que durar cómo partimos cómo cerramos y con todas esas preguntas empezamos a crear un modelo que llamamos Living Teatro un nombre que no tiene demasiado creativo era como uno de los temas que necesitábamos era que se entendiera de que era teatro en vivo porque lo que empezó a pasar en Argentina y en Chile es que empezaron a darse muchas obras que ya se habían registrado y las daban por streaming entonces lo que nosotros queríamos era el vertigo del teatro en vivo y que saber de que el actor que estaba viviendo ahí estaba viviendo contigo esta escena hoy día en ese minuto y que si la veís otro día es otra escena porque todo depende de lo que vaya sucediendo y además tenía el otro vértigo que tiene que ver con la tecnología por el hecho de que bueno si se desconecta internet sobre todo en una época donde al principio de la pandemia todos rodeamos a nuestro cable operador a nuestro proveedor de internet y se nos caía a cada rato no voy a decir nombre porque no sé si auspiciaron el programa o no qué sea o no vamos oye pero espérate espérate dame un segundo a partir de ahí de esa situación te lo digo porque yo también hice una obra en México con el mismo formato se generó una discusión muy fuerte que era como esto no es teatro esto es teatro ¿qué es? se generó una discusión ahí en el medio que era no actores que están absolutamente no yo no hago eso porque tú no vas a hacer teatro y otros sí y otros fueron probando se generó una suerte de discusión muy especial ¿o no? fue una discusión en la que no quisimos entrar porque yo creo que no ganábamos nada con entrar en la discusión de si eso no es teatro le pusimos living teatro y eso generó mucho anticuerpo sobre todo como en los más fundamentalistas del teatro en el fondo como esto no es teatro entonces no les voy a llamar living teatro pero al final si tú lo pensás y tampoco el radio teatro es teatro teatro propiamente tal en el fondo no son actores en el escenario que tú lo estáis viendo sino que es teatro que funciona a través de la radio y que puede decir incluso está pregrabado entonces el límite no tenía mucho sentido yo creo que finalmente uno quizás cuando lo vea para atrás puede decir bueno esta cuestión era no era teatro pero estaba recién partiendo de hecho no habíamos estrenado la primera obra y ya teníamos críticos hacer ritmos que nos decían no que esto no se tiene que hacer que mejor esperar hasta que la pandemia termine y de ahí recién lanzarlo pero eso al mismo tiempo conllevaba un tema importante del sustento económico de todos los que estábamos trabajando en eso si nosotros no hacíamos este living teatro tanto los actores como nosotros como los productores no teníamos ningún ingreso por delante porque estábamos vedados de poder irnos a la sala no sabemos por cuánto tiempo nunca pensamos que un año y medio después íbamos a seguir en la misma cuando siempre pensamos que este era un paréntesis de uno de seis meses nunca pensamos que podía ser más de un año y nos empezamos a dar cuenta de que nos tocó hacer un poco como de rompehielo y empezar a reconstruir este camino y después empezaron a aparecer otras obras de otras compañías de hecho un poquito después de que estrenamos nosotros estrenó el GAM el GAM estrenó una obra que se llamaba ¿cómo se me fue ahora el nombre? Mente Salvaje o algo por el estilo ah sí Mente Salvaje Mente Salvaje dirigía por Víctor Carrasco de hecho yo hablé mucho con Víctor en su minuto porque él me preguntaba bueno cómo funciona esto del Zoom para hacer este tipo de cosas para hacer este tipo de otras entonces como que estábamos todos inventando la red en ese minuto y hubo una colaboración bien bonita con la gente del GAM con nosotros con la gente del Café que se llevó con distintas personas y empezamos a ver bueno cómo operar porque nosotros hicimos como la deconstrucción de ver cuál es la mejor plataforma que usarla entonces empezamos por ya hagámoslo por Meets hagámoslo por Zoom hagámoslo por Teams hagámoslo por no sé qué cuestión entonces después como que hicimos ese descremio y ya lo que mejor funciona Zoom y empezó a pasar de que todos lo empezaron a hacer en Zoom y fijamos de que el precio era 4 lucas y todos le pusieron el precio a su hora de 4 lucas y fijamos de que después de la obra en el conversatorio y todos le empezaron a poner un conversatorio después de la de la función entonces funcionó súper bien era bonito saber de que de alguna manera estábamos como creando este proyecto que empezó a ser como por un lado rentable y por otro lado súper imitable y empezamos a descubrir muchas cosas por ejemplo de que sin quererlo lo que habíamos logrado también era romper un poco con la barrera geográfica entonces una obra que normalmente la vi en ciertas ciudades sobre todo las ciudades más grandes que tienen teatro hoy día rompía esa barrera y podía ir en cualquier ciudad de Chile en cualquier pueblo y todo al mismo tiempo entonces nos pasó con la primera función que tuvimos a mil conexiones que termina la obra no sabemos lo que pasó y le digo a la gente que prenda sus cámaras y empieza a aparecer esta ventanita donde empezamos a ver los leadings y las casas de caos de las personas que estaban viéndolo y descubrimos muchas cosas primero de que nadie veía la obra solo entonces si tenían mil conexiones habían por lo menos dos o tres personas por conexión viéndolo entonces si eran mil eran dos mil personas o tres mil personas viéndolo gente que además tenía muchas ganas de participar y de hablar generar un poco como ese fenómeno de masa de decir bueno estamos todos en la misma viendo lo mismo y podemos hablar de lo mismo que era algo que estaba ocurriendo que hace unos dos meses no veía gente porque estaban todos aislados en sus casas obvio oye Marcos el libro en teatro ahora se mandó una una internacionalización llegó a Argentina ¿cierto? y hay un proyecto que parte en Colombia o no? partimos primero en Colombia de hecho nos contactaron desde Colombia y nos dijeron ¿qué pasa si queremos hacer living teatro en Colombia? hablamos con el Rafa y dijimos bueno démosle el Rafa como que neutralizó las obras para quitarle los chilenismos y dejarlo lo más neutro posible y que la adaptación local le hicieran ellos entonces convocaron un elenco allá y empezaron a imitar el mismo proceso en el fondo como que era también teníamos el tema como de inicio de la obra donde hay alguien que está dando la bienvenida después la obra que tenía que durar máximo 40 minutos y después el conversatorio final que duraba lo que duraba y le fue súper bien en Colombia y hicieron como más de 10 obras en el fondo de estas funciones de cada una pero 10 obras distintas y después tuvieron también su propio tallido allá y ese tallido también generó un poco que tuvieran que bajar algunas cortinas y recién hace nosotros invitamos también algunas de las obras locales a un actor argentino que es Peto Menagen porque el texto lo pedía en el fondo entonces hablé con un amigo que es productor de Argentina quien me recomendaba que estuviera dispuesto a hacer este teatro por Zoom que no me hiciera todo el cuestionamiento de si es teatro o no es teatro sino que se tirara a la piscina con nosotros y jugara y me dijeron Peto es tu hombre entonces invitamos a Peto Menagen que además terminó siendo un gran comediante que llevó la obra un poquito más para arriba yo lo vi en Bajo Terapia allá en Argentina sí Peto es tremendo de hecho lo vimos en Bajo Terapia lo vimos también en otra obra que hicimos juntos para que él tuvo en los vecinos de al lado como se llama la puerta de al lado ah perfecto la puerta de al lado de Argentina él era el protagonista que aquí le hizo el Iván Marendaraya claro entonces estaba en el radar del teatro comercial de Corrientes en Buenos Aires y me pareció que era un súper buen nombre lo llamé me acepté inmediatamente y participó finalmente en tres obras con eso entonces fue el proceso natural que dijo bueno yo lo quiero hacer ahora en Argentina y hace tres semanas estrenamos la primera obra en Argentina con un elenco completamente argentino entonces estábamos a la par entre en tres países estábamos en Argentina en Chile y en Colombia bien oye Marco quiero que me des un minuto porque en esta pandemia muchos hemos pensado no estar aquí por eso damos una canción esto es no estar aquí de los fiscales le ponemos un poco de rock y me doy cuenta de ahí a la vuelta cómo le fue en Argentina al libro en teatro ya seguimos esto es qué bueno es y me quedo parado aquí parado aquí mirando a uno de otro lado y me siento tan imbécil tan imbécil entre tantas pelotas que rebotan y rebotan sin parar sin parar sin parar hubiese preferido salir y no hablar con nadie hubiese preferido no venir hubiese preferido no estar aquí no estar aquí excepto el desconsuelo cada vez que me repites tanto que me repites tanto el mal el mal que sientes cerca de mí las tres viejas mujeres que me regalan todo su odio en su mirada el odio de todas las formidas que no haber hecho nada no me afecta tanto como cuando me haces sentir que el amor que te doy es tan barato tan barato tan barato hubiese preferido salir y no hablar con nadie hubiese preferido no venir hubiese preferido no estar aquí 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 en los juegos de acción de aventura en los de guerra en los de simulación o en los de carreras la estrategia que tomes para vencer es fundamental por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile Acer Nitro 5 juega más fuerte más rápido y logra la victoria disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl imagina una cerveza nacida en el fin del mundo que gracias a su origen su gente y sus tradiciones tiene un sabor único una cerveza hecha en puntarenas con las aguas más puras y la riqueza de los frutos del sur con el auténtico sabor de la Patagonia porque solo un lugar único es capaz de crear una cerveza única cerveza austral el sabor de la Patagonia una pizza hamburguesas o un rico picoteo no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar y recuerda si puedes quédate en casa juntos saldremos adelante PF Alimentos le damos sabor a tu vida volvemos a que bueno verse después de escuchar a los fiscales ponerle un poco de rockera no estar aquí he estado pensando de harto en esa frase no estar aquí después de todo lo que ha pasado con esta pandemia oye y cuéntame ¿cómo estuvo en Argentina? mira en Argentina lo raro es que nosotros le pasamos todos los textos a Argentina y Beto fue como el curador de decir vamos a partir con esta que era una obra que se llamaba Conspiranoicos que era como una especie de convención entre terraplanistas antivacunas y reptilianos que para mí fue una de las obras más bajas de las que hicimos en Chile pero ellos encontraron que tenía un humor desopilante y que funcionaba muy bien para el público y de hecho me pareció que la versión argentina quedó muchísimo más desopilante que la chilena y funcionó muy bien además que invitaron a un tremendo actor que es Carlos Portaluppi no sé si te acordás de él también estuvo en bascaterapia que era el que hizo el papel en Argentina que en Chile lo ocupaba Willy Sembler que era un tipo que era medio maltratador de su pareja que es un tremendo tremendo actor y la verdad que la obra resultó súper bien tuvimos poquito público al principio y dijimos bueno ojo lo que está pasando acá veamos qué pasa no podemos tomar decisiones todavía veamos qué pasa con el segundo y la segunda función triplicó a la primera con una obra que se llamaba Dios que funcionó también súper bien y que fue con un elenco completamente nuevo y después tuvieron una tercera función que fue el sábado que recién pasó con una obra que se llamaba Recreo donde los actores personificaban a niños que era una especie de recreo por Zoom donde terminan una clase y antes de conectarse a la próxima empiezan a conversar temas de niños de 5 o 6 años que es muy divertida que en Chile le hizo el lucho con Luis Valdivieso y Marcial Tagle y ahora en Argentina le hizo un elenco completamente argentino donde Peto se las va repitiendo todas y de nuevo volvió a duplicar entonces ya empezó a generarse un público cautivo bastante interesante y a crearse que era lo que pasó en Chile a crearse una comunidad alrededor de Televín Teatro porque se empieza a repetir la gente y lo empezaron a reconocer porque abren sus cámaras empiezan a comentar y ya saben ya saben quiénes son es interesante eso eso que pasa y al final es muy interesante y sobre todo para la gente porque hay un centro en Argentina también lo hay que está en Buenos Aires que es un centro fuerte pero me imagino que la gente que lo puede ver que está en Córdoba o que está en otras ciudades se genera una situación muy interesante ahí que genera este espacio oye Marco ¿cómo visualizáis para adelante? ¿hay conversado con otros productores teatrales de la situación de lo que está pasando no sé en las salas lo que está pasando en Mori lo que está pasando en el GAM ¿cómo visualizan los productores? ¿conversan se juntan ven cómo está la cosa o qué se puede hacer? yo creo que mucho menos de lo que deberíamos en Argentina hay una asociación que se llama la ADET que une como a todos es la asociación de empresarios teatrales en Chile se hemos curado al tiro si nos ponemos la asociación de empresarios teatrales pero es una asociación de productores y que es muy grande allá es muy grande y mueve mucho público y mueve muchos actores y mueve mucha sal en Chile lamentablemente no hay tantos productores teatrales y hemos intentado de repente juntarnos y armar una especie de asociación y qué sé yo pero no ha prosperado mucho y yo creo que es una falta porque debería ser debería existir ese tipo de cosas donde nos podamos traspasar buenas prácticas hacer campañas conjuntas poder ayudarnos también pero la verdad es que no lo hemos hecho y yo lo que visualizo es que para los que hoy día es más difícil probablemente llevar la pandemia tiene que ver con las salas que tienen costos fijos que están inutilizados porque claro nosotros estamos haciendo el teatro a través de Zoom nos saltamos la sala a cada uno de los actores desde su casa entonces yo creo que las salas también han tratado de sumarse un poco como al fenómeno del teatro por Zoom y ese tipo de cosas pero el problema es que ellos tienen un costo mucho más alto en el tema de la sala donde no tienen la cintura de alguna manera la flexibilidad de decir ya sé qué presentamos de la sala y sigamos haciendo esto porque el problema es que hay que mantener esa sala porque en algún minuto se abren las cortinas podemos volver entonces bueno y todos creíamos que en 2021 íbamos a volver en gloria y majestad de hecho como que el que iba el que iba a ser como el abridor de cortinas probablemente iba a ser el teatro oriente con la obra esta señorita que tuvo un trágico desenlace pero yo creo que la expectativa de todos incluyéndome es que de alguna manera se coaguiten los dos espacios de poder generar teatro presencial que tenga un híbrido con el teatro online o que el mismo teatro presencial pueda transmitirse por streaming en vivo a gente que lo pueda seguir viendo porque también se empezó a acostumbrar la gente de regiones de poder ver teatro sin tener que salir de la casa entonces cerrarle esa ventana a la gente me parece que no tiene ningún sentido y hoy día tenemos todas las posibilidades cuando se abre el telón nos pilló un poco en pelota pero hoy día ya tenemos de alguna manera la infraestructura ya creada para poder generar obras que sean transmitidas en forma simultánea y que una persona que está en Quillota puede decir que este viernes voy a ver la obra de la Católica voy a ver la obra del Mori voy a ver la obra de la Palabra voy a ver la obra del teatro que sea entonces empezar a tener la posibilidad de elegir que es algo que se había perdido completamente entonces al no tener la libertad de elegir uno tiene que ver lo que llega y se pierde el hábito también el hábito de poder consumir teatro cuando uno quiera y el que uno quiere elija oye y bajo ese mismo criterio tú pensás y entonces visualizás en el fondo continuar este proyecto de vivir en teatro por un tiempo largo me imagino ¿no? yo creo que puede convivir de hecho en algún minuto como que bromeábamos con Ñeco y él decía que tal como existen actores de cine actores de tele y actores de teatro también van a ver una categoría de actores de Zoom ¿cachai? vamos a tirar van a tirar después de la escuela Zoom Zoom 1 Zoom 2 tal cual y tiene que ver un poco con ciertas comodidades que tiene en el fondo porque la gracia es que Lucho puede irse a Italia a filmar una película y seguir haciendo teatro por Zoom porque no le permite en el fondo entonces y por otro lado el Rafa dice que él ya no es dramaturgo sino que es sumaturgo entonces empiezan a funcionar como ese tipo de cosas que yo creo que son espacios perfectamente cohabitables y que el Zoom no le quita espacio al teatro presencial y el teatro presencial no le quita al Zoom y que además existe un híbrido entre medio de los dos al fondo y poder transmitir obras por Zoom que se están dando en un teatro o por otras personas de este tipo porque al final las obras por Zoom no sé a lo mejor estoy equivocado en esta percepción tuvieron también tuvieron un impacto inicial que tenía que ver con esta novedad con esta forma de ver teatro ese impacto me imagino yo que en un punto tiene que haberse matizado un poco más y ahora se ha generado una estabilidad esa estabilidad que tiene en este momento o que ha llegado una media de público que la ve o que ya es mucho más fiel ¿hace viable un proyecto como este? sin duda o sea efectivamente teníamos una época más peak que era como cuando estábamos más encerrados y era la primera cuarentena donde agotábamos digo por decir que nosotros teníamos la licencia limitada a mil entradas vendida entonces agotábamos continuamente la entrada lo que era maravilloso pero efectivamente hay una fatiga de Zoom probablemente hay mucha gente que trabaja por Zoom y que ya cuando el sol la 8 de la noche lo único que quería es desconectar tu computador efectivamente hay un proceso de cantación donde la gente dice ya voy entrando pero no voy todos los viernes sino que voy una vez al mes o no voy más o lo que sea pero también hay un efecto de comunidad que era lo que te decía antes que está empezando a pasar en Argentina también que hay gente que tiene un poco como se ha convertido en la compañía durante la pandemia donde hay una conexión casi familiar donde es como que nos saludamos y nos conocemos y nos hemos invitado a almorzar y a comer cuando se acabe toda esta cuestión y que es un grupo grande cuando evidentemente nos pueden invitar 150 personas a mi casa no solamente por la cuarentena sino porque no caen pero hay una relación que es súper rica con este público y yo siento que este público en el sentido tiene ya hoy día un hábito de consumo de los viernes nos conectamos a ver lo que venga de Living Teatro evidentemente hay obras buenas hay obras malas hay obras mejores y hay obras peores pero hay una línea editorial que se mantiene hay una especie de curatoría que se mantiene y el público está dispuesto como a apostar todos los viernes a verlo y también tiene como no tiene un efecto como de madurez donde alcanzamos que se yo las 300 personas por función sino que realmente no sé hicimos la obra la subsecretaria donde estaba la Tamara Costa y no sé si fue porque querían ver a la Tamara Costa o porque era la invitación de la Tamara a la Paula Daza volvimos a los mil ¿cachai? entonces de repente mil bajan y tiene que ver con que le demos un poco como a la actualidad a lo que la gente quería ver o al grupo de gente con la que quería ir a verlo entonces como que sube baja sube baja nos pasó por ejemplo que maldía la madre hicimos una obra que era el de madre y fue un regalo que la gente le daba a sus mamás para que lo vayan a ver entonces de nuevo volvió para arriba y a la semana siguiente vuelve a bajar entonces tenemos que ir inventando cosas para poder generar un 2.0 un 3.0 y poder mantenerlo vigente sí, perfecto oye Marco dame un segundo me necesito saludar a nuestros pisadores que permiten esta conversación porque este este programa también tiene su línea comercial tú sabes pero por supuesto por supuesto quiero saludar a Cerveza Austral a Acer y PF Alimentos te invito a compartir una parrilla familiar no más de 5 por favor hay que cuidarse los asados como quieras con hamburguesa hot dog pizza lo que tú quieras con PF y juntos cuidémonos PF Alimentos está con nosotros y también está con nosotros por supuesto Cerveza Austral el sabor de la Patagonia porque Cerveza Austral está hecha con los ingredientes de la Patagonia los ingredientes más puros Cerveza Austral una cerveza y viajas a la Patagonia y si eres gamer de corazón entiendes lo frustrante que son los bajones de PPS y las pérdidas de rendimiento por eso con el Nitro 5 creamos un notebook gamer con tarjeta de video dedicada NVIDIA NVIDIA R-E-T-X así que por favor lo mejor notebook Nitro 5 y todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras para jugar tu tienda favorita ahí en www.icervestory.cl o en el banner de la página de Radio Z.cl y anda a tu tienda favorita y no te pierdas el ICER 5 aspiros de ICER muchas palabras en inglés así que con ICER con Austral y con PF Alimentos estamos conversando con Marcos Albo Marcos te voy a cambiar el tema ya me quedó claro todo lo que haces ya sé lo que quieres y no lo tenías claro antes por eso necesitaba conversar contigo para tenerlo claro no mira uno de los hitos más importantes que tuviste también en este tiempo pandémico y que para mí también fue una sorpresa muy grata saber de esto fue tu libro me parece que escribir un libro es un hecho bien bien radical en la vida de uno yo siento y muy interesante porque porque nosotros que hacemos teatro hacemos una obra y esa obra le llega al público y le llega como información le queda pero el libro hay una materialidad que está ahí que la gente puede llegar cuando quiera que la puede leer pero otra forma de llegar entonces mi abuela estuvo en Auschwitz ¿qué significó para ti escribir este libro? como te voy a decir es otra cosa porque también es un trabajo que uno hace mucho más en solitario a diferencia por ejemplo del teatro en cine donde es un trabajo colaborativo aunque acá hay un monólogo es un trabajo colaborativo entre el dramaturgo el actor el escenógrafo etc el escrito tiene una parte que es súper solitaria y después tiene una parte que es colaborativa con el editor pero principalmente tiene un componente solitario entonces además que es algo que siempre dicen de que la gracia del trabajo del equipo es que uno le puede echar la culpa a otro aquí no le puede echar la culpa a nadie está ahí tú y completamente tú expuesto escribiendo esto y particularmente este libro como es más autobiográfico si bien no es mi biografía es la biografía de mi abuela estáis más expuestos aún pero yo el libro lo concebí originalmente como un libro como una especie de tributo a mi abuela algo que quería que mis hijos tuvieran que lo pudieran leer y conocer quién era su bisabuela qué fue lo que le tocó vivir y de alguna manera a través de su experiencia y su enseñanza sacar la fortaleza y la residencia y bueno si ella se pudo sobreponer a eso yo también tengo la facultad y tengo la herramienta para poder sobreponerme también lo que yo nunca me esperé es que el libro lo leyera más gente que no fuera mi familia entonces cuando la editorial me dice ya queremos hacer el libro y vamos a lanzar con una edición de 4.000 ejemplares y dije qué voy a hacer en mi casa con 3.900 porque con suerte le puedo vender 100 y eso que mi familia es grande así que por eso estaba pensando en 100 pero salió y el público lo empezó a leer y me empezaron a llegar mensajes y fue algo como que me cambió completamente el switch es algo distinto me puso en un lugar en el que yo no había estado el que no había habitado nunca y que no tiene que ver necesariamente con el tema de la venta del libro que se yo sino que la posibilidad de llegar a las casas de las personas con un mensaje que de alguna manera es tuyo pero en el que tú estás haciendo como de medio para poder canalizar el mensaje de otra persona que en este caso era mi abuela el libro se trata de mi abuela mi abuela como dice el título del libro como un título que a mí lo personal nunca me gustó en realidad como que lo pelé harto pero finalmente sintetiza tanto mi abuela como dice el título estuvo en Auschwitz Auschwitz fue un campo de exterminio nazi al término de la segunda guerra mundial donde tenían un sistema muy valga la redundancia sistematizado para poder matar lo más rápido posible y lo más eficientemente posible a los que los nazis consideraban como pueblos inferiores que eran los judíos los gitanos los homosexuales los negros etcétera y mi abuela se dio enfrentada a esta pesadilla a los 15 años donde al momento de entrar a Auschwitz pierde inmediatamente a su papá y a su mamá que pasan directamente a las cámaras de gas y a luego los crematorios y queda huérfana a los 15 años viviendo viviendo una pesadilla donde no hay comida donde hay tortura donde hay sufrimiento donde hacen experimentación con la gente entonces vivir dos años es un horror y salir de ahí ileso entre comillas porque probablemente hay mucho trauma psicológico y emocional pero lograr salir de ahí y construir una familia una familia que porque ella a los 15 años de fondo no alcanzó a terminar ni el colegio ni hablar después de estudiar cualquier cosa de fondo entonces después pensar de que ya sus tres hijos fueron universitarios es como wow como una persona se sobrepone a eso y poder contarlo desde una tercera generación de fondo los nietos que estamos vivos gracias a esta perseverancia entonces era algo que yo quería escribir era una promesa que yo le había hecho a mi abuela se la hice cuando ella estaba viva evidentemente y terminé de cumplírsela ya cuando no estaba con nosotros entonces fue fue un viaje muy emotivo me moré un poquito más de un año en escribir el libro y siento que ese año fue un año que pasé con ella y fue como un viaje un viaje de despedida y de conocerla muchísimo más porque yo conocía lo que conocíamos todos que es su parte como mucho más jovial alegre simpática la vieja buena valgatalla la vieja que anda siempre con la sonrisa y que te está todo el día cocinando y te está dando de satisfacer todas tus necesidades a través de la comida yo nunca la situé directamente en este horror entonces también era algo a lo que yo le había como quitado y había tirado el poto a la mora de alguna manera porque no me quería meter ahí y poder cambiar mi imagen de ella pero me pasó todo lo contrario no solamente no cambié mi imagen de ella sino que se enalteció mucho más y me pasa que de repente me escribe gente a través de instagram twitter o me mandan mensajes directos diciéndome que le sirvió mucho leer la historia de mi abuela sobre su espíritu de lucha y que a ellos también les ha traspasado ese espíritu y que lo ha ayudado por ejemplo a sobrellevar la pandemia la soledad el aislamiento ciertas pérdidas también y pensar de que podía ocurrir ese efecto posterior fue algo que no pasó nunca por mi cabeza entonces hoy día estoy muy sorprendido y gratificado por el efecto del libro y por haber tenido la posibilidad de escribirlo y que tengo en random house maya la posibilidad de publicarlo y toda la gente que lo ha leído oye y desde ese punto de vista te visualizaste escribiendo otro o tú sentís que este es el libro que cierra y abre tu vida de escritor no espero no haber cerrado el capítulo el día justo estaba agarrando un libro que me llama mucho la atención que se llama como el club de los asesinatos los jueves o algo así y en la geografía del escritor dice este es su primer y mejor libro espero que este no sea mi único y mejor libro sino que puedan haber otros no necesariamente mejores pueden ser peores también pero que hayan otros procesos de la escritura o algo de lo que me enamoré mientras lo hacía y y hay un par de libros que tengo en la cabeza que me gustaría escribirlo le tengo un poco de pánico al volver a empezar estoy en un proceso ahora de investigación pero me pasa un poco como le fue tan bien al otro es como que me da susto ahora cargarle ¿cachai? entonces estoy tratando de sacarme esos fantasmas de la cabeza y darle no más finalmente porque tal como el otro no lo hice finalmente para el público porque le fuera bien sino que lo hice por el proceso propio de sanación y por querer vivirlo quiero que este libro me pase lo mismo y justo hoy día amigo mío empecé con las primeras líneas ¿en serio? ah le ganaste la hoja en blanco le gané la hoja en blanco y espero que ya haya sido la forma de poder destruir esa hoja en blanco y no enfrentarme a tanto pánico más por lo menos con esta historia maravilloso marco te quiero mandar un fuerte abrazo y te quiero agradecer la conversación hemos conversado de hartas cosas ha sido una manera de vernos también este programa se llama que es bueno verse y tiene que ver con eso tiene que ver con con mi interés en esto tiene que ver con conversar con hablar de la vida hablar de lo que uno hace pensar lo que hacemos así que te agradezco mucho la conversación ¿ya? te mando un abrazo gigante y espero vernos pronto ya presencialmente una vez por todas y ojalá hacer teatro de nuevo juntos muchísimas gracias de todas maneras te mando un abrazo gigante nos vemos y un abrazo gigante a toda la gente que nos ha escuchado esto ha sido que bueno verse chao en los juegos de acción de aventura en los de guerra en los de simulación o en los de carreras la estrategia que tomes para vencer es fundamental por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile Acer Nitro 5 juega más fuerte más rápido y logra la victoria disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl imagina una cerveza nacida en el fin del mundo que gracias a su origen su gente y sus tradiciones tiene un sabor único una cerveza hecha en puntarenas con las aguas más puras y la riqueza de los frutos del sur con el auténtico sabor de la Patagonia porque solo un lugar único es capaz de crear una cerveza única cerveza austral el sabor de la Patagonia una pizza hamburguesas o un rico picoteo no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar y recuerda si puedes quédate en casa juntos saldremos adelante PF Alimentos le damos sabor a tu vida a tu vida a tu vida a tu vida